Quisiera decir que es un gran privilegio estar aquí en esta maravillosa ciudad de ustedes y lo que quisiera decir es que estoy aquí también como embajador con relación a los temas de Haití en los que estoy trabajando y en este sentido también quisiera agradecer la labor de un país como la Argentina tanto en el campo humanitario como en el campo del desarrollo en Haití. Quisiera decir que el foco debe ser la continuación de las conversaciones y el diálogo entre el Reino Unido y la Argentina y por supuesto el mundo no puede tolerar enfoques ridículamente arcaicos que apunten a que continúe el colonialismo así que el compromiso tiene que seguir siendo mantener las negociaciones para encontrar una salida.